Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les estaré hablando de los dramas que serán añadidos al catálogo de Netflix México en el mes de noviembre. Y también lo más seguro, al resto de Latinoamérica. Todos estos dramas que te voy a mencionar a continuación se estrenarán el 20 de noviembre. Para que estés al pendiente si estás interesada o interesado en ver alguno de estos dramas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. La Liga de la Cocina Big Sun Tzu es el gerente general recién contratado de un equipo de béisbol llamado Dreams, que ocupa el último lugar de la liga. Lee Seung Jung es la gerenta de operaciones leal y dedicada al equipo. Juntos deben de encontrar una manera de cambiar la fortuna del equipo. Este drama cuenta con 16 episodios. La última emperatriz La historia nos habla de Ozuni, que siempre ha admirado al emperador Lee Yuk. De repente, ella termina casada con él. Sin saber que todo forma parte de un plan para desviar la atención de todos de un crimen cometido por el emperador. Este drama cuenta con 52 episodios más 2 episodios especiales. En el mundo de nuevo La historia nos habla de un hombre y una mujer que nacieron en el mismo año y son amigos desde la infancia. Y ambos están enamorados, pero por un suceso sobrenatural terminan teniendo 12 años de diferencia. Este drama cuenta con 40 episodios. La vida secreta de mi secretaria La historia nos habla de To Min Ink, el director de una compañía de telecomunicaciones. Él era capaz de reconocer a cualquier persona aunque lo hubiese visto solo una vez. Y de leer su lenguaje corporal. Hasta que sufre un accidente. Él padece de prosopagnosia, una incapacidad para distinguir rostros. El drama se centra en el romance entre este hombre y su secretaria. Que se enamora de él mientras lo engaña haciéndose pasar por otra persona. Este drama tiene 32 episodios. Mi novia es un agumio. La historia nos habla de Cha Deo Wong. Quien es un inmaduro e irresponsable universitario. Que lo único que quiere es ser un actor. Al hacer otra de sus barbaridades intenta escapar del castigo de su abuelo. Y termina en un templo en donde libera por accidente a un legendario zorro de nueve colas. Un gumio. Este zorro resulta ser una chica. Que después de haber estado cientos de años encerrada no tiene intenciones de regresar. Este drama cuenta con 16 episodios. La chica que ve olores. La historia nos habla de Cho Unzol. Quien pierde a sus padres ante el asesino Código de Barras. Llamado así porque después de asesinar a sus víctimas. Marca en sus muñecas un código de barras. Cho Unzol milagrosamente se salva. Y aunque pierde su memoria tras estar en coma. Despierta después de unos meses. Descubriendo que tiene una habilidad de ver los olores. Este drama cuenta con 16 episodios. El nacimiento de una belleza. La historia nos habla de Sa Gumbh Rahn. Quien es una mujer con sobrepeso. Y quien luego de descubrir las verdaderas intenciones de su esposo. Y sufrir un accidente que la declara como fallecida. Decide cambiar por completo su apariencia a través de varios procedimientos quirúrgicos. Y volver como la hermosa Sara para cobrar venganza. Este drama cuenta con 21 episodios. El sacerdote furioso. Tras la misteriosa muerte de un sacerdote anciano de alto rango. El sacerdote católico Kim Ha-il. Un hombre con problemas en el manejo de la ira. Hace comentarios rencorosos y es grosero con los demás. El se une al detective Gu Da-jung. Y a la ambiciosa, inteligente y trabajadora fiscal. Par Jung-sun. Para resolver el caso. Este drama cuenta con 40 episodios y un episodio especial. Estos son algunos dramas que añadirá Netflix México. Me faltaron muchos otros dramas por mencionar. Y es por eso que voy a hacer una segunda parte para que estén al pendientes. Si te ha gustado el video dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias.